Presentamos un derecho de petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se revise el tema de la metrología legal, porque este tipo de dispositivos fueron traídos desde Brasil, pero no fueron presentados ante la Superintendencia para que se les certificara en cuanto a esta materia. En caso que se pronuncie la Superintendencia a favor de nuestra solicitud, pues daría pie a hacer una impugnación de todos estos actos administrativos, es decir, los comparendos elaborados por la Secretaría de Tránsito desde el 1 de mayo de 2011 hasta hoy, y sería un motivo de preocupación para la Administración Municipal porque unos dineros que ya se han percibido regresarían al bolsillo de los contribuyentes. ¿Hay una norma que apoya esa esperanza suya, Jorge? Claro que sí, es el Decreto 2269, que se refiere a la metrología legal. ¿Todas las entidades que pongan al servicio suyo aparatos electrónicos tienen que cumplir ese decreto? Todos los equipos que se importen a Colombia, bien sea por entidades públicas o particulares, deben ser revisados metrológicamente, certificados en peso y medida por el Decreto 2269, competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ustedes están suponiendo que la Administración no lo hizo o están convencidos de que la Administración no lo hizo? La Administración Municipal no lo hizo, estamos convencidos de ello y tan es así que solo tres meses después de estar en vigencia y en funcionamiento los equipos de fotodetección, la empresa UNE se preocupó por escribirle a la Superintendencia preguntándoles acerca de su competencia para certificar metrológicamente. ¿El daño patrimonial, si ocurrisen las cosas como usted dice y piensa y espera, para la Administración será muy grande? Es grande porque se entraría a impugnar cada acto administrativo, es decir, cada comparendo que se ha impuesto a los ciudadanos desde el primero de mayo de 2011 hasta la fecha. ¿Y desde el punto de vista del derecho, ganarían los ciudadanos esa impugnación? Claro, hay que entrar a demostrar que se pagó algo donde me dio un objeto ilícito.